Vargas Lleras se despachó contra el presidente por su polémica afirmación. Doctor Petro, estudiar economía en el externado no es ninguna forma de estudiar derecho. Luego de que Gustavo Petro asegurara que estudiar economía en la universidad del externado era una forma de estudiar derecho, el ex vicepresidente aseguró que con esas palabras se despreciaba a los magistrados. El ex vicepresidente Germán Vargas Lleras y el presidente Gustavo Petro, dos figuras destacadas de la política colombiana, son protagonistas de un intenso debate que ha captado la atención de las redes sociales y los medios de comunicación. La disputa se centra en la formación académica y la interpretación de la ley por parte de ambos líderes. Luego de que el Consejo Nacional Electoral CNE decidiera formular cargos en contra de Petro por la presunta violación de los topes de campaña, el mandatario aseguró que su formación en economía en la universidad externada de Colombia le proporciona una base sólida para comprender el derecho y tomar decisiones informadas. No soy abogado pero estudié en el externado, esa es una forma de estudiar derecho, aseguró el presidente. Sin embargo, Vargas Lleras cuestionó a través de equita la afirmación, sugiriendo que estudiar economía no es equivalente a estudiar derecho, medicina o ingeniería, y que Petro carece de la formación jurídica necesaria para entender las complejidades legales. Las críticas de Vargas Lleras también se han extendido a la percepción de Petro sobre las instituciones judiciales. Acusar a alguien de violar la ley es una afirmación seria que, según Vargas Lleras, debe estar respaldada por pruebas concretas. Petro por su parte ha defendido su capacidad para abordar asuntos legales desde una perspectiva diferente, gracias a su experiencia política y formación en economía. No obstante, algunos críticos consideran que esto no es suficiente para una comprensión completa del sistema legal. Desprecio por las cortes y sus magistrados, también por los jueces y sus decisiones. No, Dr. Petro, estudiar en el externado, economía, no es ninguna forma de estudiar derecho, ni medicina, ni ingeniería. Así permanentemente se evidencia, por eso buena parte de su vida se dedicó a violar la ley, porque para usted no existe ese concepto, aseguró Germán Vargas Lleras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!